Mire, en la Ciudad de México desaparecen más de mil mujeres al año. Más de mil mujeres al año desaparecen mujeres en la Ciudad de México. Veamos este trabajo de mi compañero Alberto Ayala. La falta de cifras exactas, la nula aplicación de protocolos de seguridad y la tolerancia a la prostitución han disparado la cifra de mujeres desaparecidas en la Ciudad de México. Cuando son menores de edad desaparecen más mujeres. Y en este sentido también es importante apuntar que cuando son mayores de edad desaparecen más hombres. De acuerdo al Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, entre 2013 y 2017 desaparecieron 6.731 mujeres en la capital del país, de las cuales el 64% son menores de 17 años y el 36% restante son mayores de 18, lo que en promedio significa la desaparición de 1.346 féminas al año. Crecen las desapariciones y crece el feminicidio, dijimos, pues hay un contexto que favorece la trata. La más visible, la más, digamos, promocionada es la explotación sexual, pero la parte laboral, la mendicidad forzada, trabajos forzosos o deudas que también que se adquieren, que se pagan a través de servidumbre, pues es una manera también que empieza a visibilizarse poco a poco. Aquí en la Ciudad de México está tolerada la prostitución porque de ahí se genera toda una cadena económica que se derrama entre policías, entre taxistas, hoteleros y también las autoridades. En los últimos 10 años, la delegación Cuauhtémoc encabezó la lista de mayor número de personas extraviadas o no localizadas acumulando 3.308 casos. A este primer lugar le sigue Venusteno Carranza con 1.078 casos, Isaac Alco, que sumó 904 extraviados y Miguel Hidalgo, que registró 729 ausentes. Hoy es tan grande el problema en la Cuauhtémoc que si de verdad el delegado o la delegada no tiene la voluntad para cerrar los giros negros, no vamos a poder avanzar. Conocemos a la única chica que yo no he podido rescatar, que trabaja en una zona de la Merced. En su cuadra hay 45 personas, solo 4 no tienen padrote, pero todas le pagan a la maldita madrota por pararse en esa calle. Eso es explotación. Sin embargo, el crimen organizado también ha aprovechado el limitado combate al delito de la trata. Algunas son captadas para el crimen organizado. Entonces, estas niñas son obligadas a transportar drogas o a ser halcones, a estar a veces hasta sicarios. Imágenes de Carlos Martínez para Capital Media, Alberto Ayala. Y miren, no es un asunto menor que de pronto se nos extravíen o se nos pierdan más de 1,500 mujeres por año en esta, la gran ciudad de México. Me parece que algo está fallando por ahí. Algo está ocurriendo que no hemos visto, que no hemos querido ver. O que hay alguien que se tapa los ojos para no ver. Porque no es fácil decir, desaparecieron 1,500 mujeres. Aceptarlo debe ser brutalmente estúpido. Si no saben dónde están. O si no saben dónde quedaron. O no saben a dónde se fueron. Me parece que es un asunto bastante grave. El hecho de que tengamos que relatar que desaparecen cerca de 1,500 mujeres por año en la Ciudad de México. Caray. ¿En dónde están las autoridades? ¿En dónde está la policía? ¿En dónde están los servicios de salud? ¿En dónde están muchas cosas?